Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular la serie de Loren de la función f de z igual a z a la quinta entre z menos 1 en torno al origen, o sea, z igual a 0, en el anillo z, módulo de z mayor que 1, 1 menor que módulo de z, es lo mismo. Bueno, una serie de Loren, recordemos que tiene esta estructura, es una suma de potencias negativas de z más una suma de potencias positivas de z. Para llegar hasta esta forma a partir de esta función, lo que vamos a hacer es utilizar alguna otra serie que ya conozcamos. Generalmente la serie que usamos es la geométrica en este tipo de fracciones. Entonces lo que vamos a hacer aquí, primero podríamos pensar nosotros en factorizar el z a la quinta, que ya a fin de cuentas es una potencia de z, y luego buscar expresar este 1 entre z menos 1 como una serie de esta forma para después multiplicar por el z a la quinta. Pero esta fracción de aquí, ¿cómo la podemos expresar como una serie? Bueno, nos recuerda mucho a la serie geométrica, a la suma de potencias de z, desde n igual a 0 infinito de z a la n, esto es 1 entre 1 menos z. Vean que esto de aquí se parece mucho a lo que nosotros tenemos, solamente que la resta está en orden diferente. Aquí es z menos 1 y acá es 1 menos z. Pero bueno, eso no es ningún problema porque nosotros podríamos factorizar aquí un signo menos y ya cambiaríamos el orden de esta resta, quedaría 1 menos z. Pero hay que tener cuidado, no podemos utilizar esta fórmula tal cual porque vean que esta fórmula solo es válida si el módulo de z es menor que 1, mientras que nosotros vamos a calcularlo para esta condición, módulo de z mayor que 1. Entonces no podemos usar esta fórmula directamente. En lugar de esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Notemos que módulo de z mayor que 1 equivale a lo siguiente. Si nosotros en esta desigualdad dividimos ambos lados entre el módulo de z, la desigualdad se mantiene porque estamos dividiendo entre una cantidad positiva, entonces no cambia de orden la desigualdad. Y aquí al dividir nos queda 1 y acá podemos usar una propiedad del módulo que nos permite pues este 1 meterlo en el módulo. O sea, nos queda el módulo de 1 entre z, que es lo mismo que decir que el módulo de 1 entre z es menor que 1. Entonces esta es una condición parecida a esta de aquí. Podemos nosotros cambiar esta serie y en lugar de poner z vamos a poner 1 sobre z de esta manera. Entonces en lugar de z aquí tenemos 1 sobre z elevado a la n. Claro que aquí nos quedaría 1 a la n también, pero bueno 1 a la n es 1. Y acá este z cambia por 1 sobre z y aquí también este z cambia por 1 sobre z. Entonces esta serie es válida si el módulo de 1 sobre z es menor que 1. Como ya dijimos, esta condición es equivalente a la que nos dan a nosotros. Entonces podemos usar esto en nuestra función. Si nosotros desarrollamos esta resta y hacemos división de fracciones, esto de aquí equivale a esto de acá, z entre z menos 1. Es simplemente hacer un poquito de álgebra. Entonces vean que esto de aquí se parece mucho a nuestra función. Si nosotros factorizamos de aquí un z cuarta, nos quedaría z cuarta por z entre z menos 1. Y ahora sí podemos cambiar esta fracción por esta serie de aquí porque ahora sí se cumple nuestra condición. Esta de aquí es equivalente a esto de acá. Entonces nos queda z cuarta por la suma desde n igual a 0 infinito de 1 entre z a la n. Bueno, esto de aquí todavía no tiene esta forma estrictamente hablando, pero es muy fácil llegar hasta esta expresión. Para eso vamos a desarrollar aquí algunos términos de la serie. Al desarrollar los primeros términos obtenemos lo siguiente. 1 más 1 sobre z, más 1 sobre z cuadrado, etcétera. Multiplicamos por el z cuarta y obtenemos estos términos de aquí. Vean que aquí tenemos una parte que corresponde a las potencias positivas y a la potencia 0 de z. Y luego tenemos por acá las potencias negativas de z, o sea, z en el denominador. Entonces ya esto de aquí es nuestra serie de Lorentz de una manera desarrollada, pero podemos abreviarla utilizando la notación de sumatoria, notación sigma. La forma de abreviarla en este caso es esta de aquí. Primero estoy escribiendo las potencias negativas que corresponden a esta parte que van desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 entre z a la n. Y luego esta parte de acá vean que no hay infinitos términos, son una cantidad finita de términos de potencias positivas de z. Entonces la suma va desde n igual a 0, que correspondería al 1, y terminaría en el 4. Entonces aquí hay que poner 4, no infinito, ¿sí? De z a la n. Esto entonces es otra forma de escribir la serie de Lorentz. Si comparamos con esta forma de acá, vemos que cada vn vale 1 y que an vale 1 para los primeros cinco términos de esta serie, o sea, este de aquí, estos cinco de aquí, y luego vale 0 para los demás, ¿sí? Entonces ahí está. Esta es la serie de Lorentz de esta función. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias gracias por todo su apoyo.